Cuando hablamos de Italia, es imposible no pensar en platillos tan deliciosos como la pasta, la pizza o un delicioso gelato. Cada región, cada país tiene su particularidad que lo hace único. Su gastronomía habla por sí sola. Del norte al sur, podemos encontrar platillos únicos elaborados con ingredientes locales que otorgan aromas y sabores indescriptibles. La enogastronomía italiana es tan vasta y grande como su territorio. Actualmente se busca lograr que la gastronomía italiana sea reconocida y declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en la UNESCO. Italia es el país que cuenta con más productos con denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida y especialidad tradicional garantizada de la Unión Europea, con alrededor de 295 productos agroalimentarios y 253 vinos, entre los que destacan Grana Padano, Parmigiano Rullano, Acheto Balsámico di Modena, por mencionar algunos. La Cámara de Comercio Italiana en México ha desarrollado varias acciones en el marco del proyecto True Italian Taste para sensibilizar al consumidor acerca del fenómeno Italian Sounding, es decir, aquellos productos que evocan a Italia pero no están relacionados con el auténtico Made in Italy. Hemos realizado masterclasses, media dinners, gatas, encuentros B2B y el festival enogastronómico The Authentic Italian Table en el marco de las anualidades del proyecto. Influencers, opinion leaders y foodies gastronómicos nos han ayudado a difundir y crear un impacto positivo en el reconocimiento de los verdaderos productos italianos entre sus seguidores. Durante la cuarta edición del festival, se alcanzaron más de un millón de personas a través de la campaña en redes sociales y Google Display. Se lograron más de 12.000 interacciones con las publicaciones y 19.000 visitas al sitio web de la Authentic Italian Table. Se creó el sitio web Sabor a Italia MX, que busca ser el referente de la gastronomía italiana en México y ha generado un impacto positivo con más de 7.000 seguidores en Facebook, 2.000 seguidores en Instagram y 32.000 visitas al sitio web entre enero y septiembre de 2021. Gracias a los socios de la Cámara Italiana, chefs, influencers, opinion leaders, restaurantes, importadores y distribuidores de productos italianos en México, la Cámara ha logrado durante cinco años promover y difundir la gastronomía italiana. ¡Sé parte de este gran proyecto gastronómico! Te invitamos a seguir descubriendo los sabores de Italia presentes en México, visitando nuestro sitio web y siguiendo nuestras actividades. ¡Sé parte de este gran proyecto!